Hola, soy Milred Niño y te invito a este miércoles 30 de marzo a las 19 horas Ciudad de México, 20 horas Monreal Canadá y a las 18 horas Vancouver Canadá a el siguiente libro Vailador Monreal, en donde hablaremos de mi libro Virus Mortal. Recuerda que te espero en www.tvmonreal.ca y me gustará mucho leer tus comentarios en el chat en vivo. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!